Ya venía a perder el tiempo, ¿qué tal? ¡Pelanque! Ay, te juro que siento como si tuviera un hoyo en la guata. Chao. Vale por apañarme. De nada, po. ¿Para qué están los amigos? ¿Para eso, po? ¿Para acompañarse? Sí. Bueno, pero es que hay amigos y amigos. Ah, no sé yo. Donde yo vengo el menos existen un tipo de amigos. Los buenos. Los otros son enemigos, no manchao. Tú eres de los bacanes. Gracias. Ayer me sirvió que le tiré a tu casa. Y tu mamá es bacana igual. Sí, mi, pues cuando quieras. Ya, abro a ti a la ánima. ¿Estás bien? Sí. Si no, todo es tan grave.